Ahí ha habido una evolución, cuando empezó el Belén ya hace siete años... ...pues nadie quería poner la cara y hubo que forzar un poquito a la gente... ...a que pusiera su cara, pero ahora ya hemos llegado a la decisión de sortearla... ...definir el perfil de la figura que queremos crear... ...y según la figura que queremos crear, pues ya... ...todas aquellas personas que coinciden con ese perfil... ...pues se apuntan y sorteamos entre ellas. En efecto, hay listas de espera, inclusive gente del Villar... ...que ven fuera y dicen, oye que yo soy del Villar, quiero salir en el Belén... ...y digo, cuando toque. Las escenas son escenas de oficio, de gente del pueblo... ...que normalmente el personaje que está en esa escena... ...pues es el que tiene ese oficio, el carpintero, el herrero, la carnicera... ...y otras escenas de este Belén, pues tiene un contenido ideológico... ...un mensaje que queremos dar a toda la gente que viene a visitar el Belén.